Espera, espere, vas pa'ca Hola Eliel, ponte ahi Aquí? Quien empieza con quien? Ahi esta Hasta para los mosques no? Si, eso es para los mosques Para los moscos Para las alergias Para las alergias Para el sarpullido Para el sarpullido Comezón Todo eso Oiga, mire aqui este niño Este niño güerito A ver, a ver, a ver A ver, pónganmele pues a este niño también A ver Eliel, ven No, yo No, yo ahí tengo Muy bien Miren aquí podemos ver A estas niñas igualmente Como le están poniendo Lodo de Ixtlán Tiene que estar tibiecito Para que se pueda resbalar Y este y Y adherir Por cuanto tiempo se deja? Hasta que se seque el lodo Hasta que se seque el lodo Óigame usted Eso está mejor Miren aquí como la están dejando a esta niña No, 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 no Si la van a dejar lista Para que luzca realmente hermosa y terza A ver No, ya me llené Aquí tenemos a esta otra niña también Que ya se puso en la carabina Ambrosio ¿Si? Ah, miren Aquí el trabajo de referencia es esta otra Es esta niña Ya agarré un puño Ya agarré un puño Ya agarré un puño Ya agarré un puño Ah, miren esta chiquita igualmente A ver A ver Dulce Con su lodo A ver Quiero que nos regales una sonrisa Dulce Dulce A ver Ay, que hermosa se ve esta niña Ok Todos se están llenando de lodo Todo el mundo se está llenando de lodo Todo el mundo se está llenando aquí de lodo En Ixtlal Así es A ver A ver A ver A ver Tania Hola ¿A ver? Bueno, bueno Lleón ¿Qué papacito? A ver Así está mejor Pero lo que quedó mejor fue esta chiquita Vean ustedes A ver Dulce Ay, ay, ay A ver Dulce A ver Dulce Ay, ay, ay No, mi bola quita el oro. Viene así bien coqueta. Ponte la mano en la centro. No. No, Eliel. Eliel. Terapia alternativa. No. Geyser Islam.